Esto se llama sueños de amor Ya llegué, ya estoy aquí con el machigón de todo Puebla, en chino Zamora Adelita, esta noche todo Santormix, ese Chachapitas Vale, Chirino, especial para los pequeños, Gorgito Alanto a la familia Moreles, de Pensala, ese chino que tiene su Miguelazo Miguel Martínez Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Esta noche ya pereluise Cristia, Vallejeros del Sabor Siempre con el Miguelón Miguel Martínez El lindo amante de Miguel, Alito Samurái Dara por M08 Santo Toribio, Chico 5 Alito Samurái Vale, el Batis, fantasuita sin amor Y su fresa de Tepetzala Esta noche para Tania Aquí en Tepetzala Y dice Venga para Solecito y Esther Y las chicas Bob Esponja Venga ese ritmo Esta cumbia es de Bolivia El Toñeras, su esposa Normita Primos de Callejón, adictos al Miguelón El Toñitas, el Toñeras Y su esposa Normita Estoy enamorado Ya no siento nada Los San Martínez, primos 13 Dos Tortugas, 1, 2, 3, 4 La banda del futuro En Quiquine, Che, Perrico Che Chiqui, su padrino, discos y publicidades Quiques Aquí en Tepetzala Dice Yo vivo para ti Y yo Y yo sueño junto a ti Ese patróncito, el vaquero Elegantes del parral Porque no mueres por un león Ni por un oso Mueres por el más sabroso Angelitos de Cajete El huicho de Chepe Con sabor Van de huesos dos Que papacitos de la cumbia Roger Panda Carroyeros En la Rusia Van la niña más hermosa Doñita Vanidosas y con mucho amor De parte del huesos El hueso 7 El papacitos de la cumbia Sabor Van de Chiqui y Mónica Sabroso Neles Los chamacos de la plazuela Anías Arcoiris En Chichero y Ale En Guamata La banda que le pone Sazón con el Miguelón El Coca Discos Mari En Moyo Sí Esta noche para Las y su amor El Simpson Las divinas de sabor A señora Jenny Su amor A señora Bernardo Morales En Los Ángeles California Y Moni Para Tana Su amor El Mire Fijas que sabor El Pegueta El Toño Y el Gil El Hormiga Dugia Chucho Pollo Camote Pegueta Chamacos De Satanás El más sabroso Oye que sabor Dice Que pulgosos Hasta el Este De Los Ángeles Allé Califas Es Secasta El Caimito Y el Huesos Y los Huesos De la Libertad Un Arroz Un Claver Todos los San Martín Es la pura ley El famoso Veneno Bubis Pato Guadero Gallo Star Cholo Chaparro Chocorrol Para el León Para el Iván Banda Negro Místico El Diablero Val Bodegas Solo Chilo Camello Bubba Toda la banda Que faltó La Pequeña Pilar Como siempre Miguel de Corazón Ligo de Jumbias Para todos Tus Cegados La Pequeña Friz Para la vida Contigo El más sabroso Es Dice Es el Jerry y el Piojo Todos los Kille Boys Guadalupe Scott Atrascala El Pollo Y el Garque Garde Tenacijo El Padrino Los Muñecos De La Quinta El Polo Y Chemo Logos Anas La Banda Cabrona Allí Tenacijo Todos los Arganes De La Carcaña Lobo Iner Gato Roger El Transex Siempre Es Amor y Congero Hasta La Carcaña El más sabroso Así Y hay un amigo Padre Mabas Carlos y Cojetos Allí en El Salvador Yективains Todas las palabras Todos los Dos Dicos Uno Dos 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 Dos